E iniciamos el último partido Bueno, el último partido a transmitir De este domingo Es Manuel, es la monja Manuel Durán para Manuel González y Andrés Saluz Y empezamos el partido ¿Cómo va el partido, Miquel? Miquel, ¿cómo va? Empezamos el partido 4-3 Pasa Yo no fui Ay, se quedó 5-3 5-3 5-3 6-3 2-3 5-3 6-3 7-3 ¿Son de revés esas? ¿Son de revés? ¡Vamos! ¡Cuatro a cinco! ¡Vamos! 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 ¿Tengo tu teléfono, Charly? ¡Mándame un watch, te lo mando! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no, man! Pero ¿qué es esto? ¡Vamos! ¡7, 7, 1! ¡7, 4, 7, 2! ¡Lolía, abuela! ¡Ausar! ¡Begay, pelan! ¡Begay, pelan! ¡Begay, pelan! ¡Begay! 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 ¡Mete las personas en casa! ¡Begay! 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 ¡Vamos! 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 Y había sido abajo esa, ¿eh? Fue abajo El costadillo de Mañalo ¿Sí, no? ¿Sí fue abajo? ¡Oye, Miquel! Ese costadillo fue abajo Necesitamos un juez que vea Un juez con los ojos bien, no uno con uno mal Una era muy malico ¡Vamos! 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 ¡关ácnos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡8-9! ¡Gracias! 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 Hijo Levántate Levántate, fuerza en las piernas Estamos entrenando, venga Aquí se ve bien el partido Aguanta, Mau Puede más la fuerza Venga, es mental No paint, no paint Venga Estos chavos ya no los hacen como antes No aguantan nada No, supongo que échale No, no te problemo de todo Toda la piscina se esprende Va a sacar corta Cállate Entonces Entonces El fuerte marco Entonces 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 El partido Igual es El reglamento queda muy bien. ¿En buscada? Sí. Yo voto porque si no... Exactamente. Exactamente. ¿Tienes que pedir? ¿La? ¡Oh! ¿Entonces? ¿Ventino iguales? ¿Ventino iguales? ¿Ventino iguales? ¿Ventino iguales? ¿Ventino iguales? Digo, es que sí tenía esta luz. ¿Por qué? Me traba mucho temor. 10-11. ¿A ti qué te garantiza como jugador? ¡Ah! Un poco más viva, chico. ¿Dejó? Un besito. Aquí me voy a quedar. Aplausos. 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 Go! Aplausos. ¡Gracias! 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 ¿Se te pasó? ¿Se te rompió de las estas? Exacto, yo, ¿qué me dice? O sea, ¿se te salió? ¿No diste palo? ¿Se te salió? ¡Gracias! 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 ¡A dos! ¡Gracias! ¡A dos de martes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No le paguen! 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 ¡Gracias! El profe, creo que tiene cinta, ¿no? Es para darle cinta, ¿no? Vamos 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 para darle cinta, ¿no? Ahí va. Bueno, hay que investigar el caso, ¿por qué no...? ¡Peja hardship. ¡No! ¡Es la pareja peso completo! Ah. Peso pesado. Sí, sí, sí Pica Muy bien quitada Sí, está puesta a luz Ahí va Por eso se te rompe 15, 17 15, 17 15, 17 15, 17 15, 17 15, 17 15, 17 15, 17 15, 17 15, 17 15, 17 16, 17 16, 17 La monja parece que ya no puede Se ve cansado Toma aire 16, 17 17, 18 17, 18 20 20 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 20, 18 Estoy jugando con cinco partidos a la luz para la producción. ¿Cómo vas a marcar si te volteaste? ¿Tienes ojos en la espalda o qué? No la regó feo, nada más. Es el único partido que quedó empatado. 17-19. 17-19. Muchas gracias. 18-19. Monja tira pica. Ahí está Luz. Durán derecha. De lado. Ahí está Luz. De lado. De lado. Monja. La Luz. Monja. El pelote. Es extraño la pelota. Y Durán sacando el tanto. Una pelota que debe salir. Bien hablado. La Monja. Llega Manolito. Lástima. Agarrarse de la malla. Ustedes se permitan. Lástima. Pero se puede agarrar para no soltarlos. Lástima, lástima. No, o sea, sí te puedes agarrar pero no la sueltas, ya la lanzas. ¿Ves cómo eres pendejo? Perdón. No tiene porqué el marcado. Perdón. Perdón, es que el juez nos hace enojar. Era una venada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Igual chido. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Una disculpa a nuestros dos públicos. Que no están bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Usted había換ado el juego. Queятemente. ¿Qué onda? ¿Qué onda? M cameo me un saque. Canta. Manolito de lado, extender, cruzada Ya le dio, ya le dio, ya le dio Ahí va Y la monja 18, 20, ¿está peloteado el partido? Se va a poner bueno ¿Ahora la pelota? Se rompió Puesto que por esto puede votar extraño Ya no se puede seguir Pero Así ya En un tanto iba a valer La verdad La verdad La verdad Luz de derecha y complicada aparatura Fue complicada si mide 2 metros 20 Apenas llegó Forzado para la monta Bien cruzado Arrollas con tu velocidad Luz de derecha Vamos a picar Busca Ahí va Choco Bien buscado Nación o diecinueve Carlos Pelota por favor Ahí dejé todos ya Se lo echaron Luz de derecha Está muertona ¿A ti por qué te gusta Charly? La partida Sí me gusta por la monja y Durán ¿Por el peso pasado? Sí Sí Sí, siento que... Ahí va La verdad no me gusta el saque de la monja Llega muy corto Sí Muy corto, le da mucha ventaja Chau Y la monja quiere emparejar el partido Tú solo contra los tres, Manuel 20-21 20-21 La monja lo quiere perder Quiere cerrar a mi jefe Y entregando el saque a Manuelito Aquí tenemos a Luz Monja De revés Fuera Fuera Cámara, mandala Estás colocado perfecto, güey Iba a levantar la gorra La béisbol Muy seguro a luz Muy seguro a luz La monja Ahí va ¡Cierra la boca, luz! ¡Cierra la boca, luz! Con pura muñeca La batalla Pruo pérdico La montaña No le pese a niżas Las invites a ser fracas Por Jordan ¡Abel, ¿por qué provee? ¡Lucho! 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 ¡Chula! ¡4-22! Se ponen arriba ¡Derecho! 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 Sacó el trayero, como le hacen los luchadores cuando aplican uno derecho. Un cañonazo. Sí, tiene muy buena derecha. Eso le ha ayudado a subir un buen de juego. Ha bajado. La verdad es que ese día ha bajado. Tienen un poco de desconfianza, entrando a luz. Se hablaron bien. Se leyeron la mente bien. Mucha bola. Mucho Duri. Tengo el primero y el último. No, el segundo y el segundo. Siempre llego. Cinco minutos antes, pero llego. ¿Es tu mamá, Rafa? Sí, suegra. No, la membrana. A rebote. La monja se tira al rebote. Ahí va. el bolón que se llevó a luz pero profe tal vez yo me tengo que ir Uy, ya saben que Iván Marín y Luis Marín no van a venir Marín, quién sabe, llevábamos y llevábamos acaban de llegar Yo no volteé porque yo soy de frente ¡Yo estoy de frente! Estamos confiando en la seguridad de la luz, no nos vayas a fallar Ahí va, viene fenómeno luz Aire, aire Mucho Listo Mucho luz Ya, mal, la atravesó Ya la atravesó Ya la atravesó Vamos a ver Una explicación técnica A luz, arrollas mucho con tu velocidad ¿No tienes otra cesta, Yuri? ¿Otra cesta? No, de hecho, necesitaba destruirla para que me la retejera Lo que haces para no jugar contra mí Lo que te salines Lo que te sales también Lo que ya salas también están Ya salen, vamos a hacer un pelotazo. ¿Y cómo va el partido? Ya sigue, sale, saca el pelotazo. Dale, saca a Manuel. Perdón, Durán. Yo te compro otra. ¿Eh? Yo te compro otra. Ahí va. Es el premio por Charly. Ya te la dejo a punto. Estoy como piloto de prueba. Ya tiene. El juez le vale, mira qué preocupado está. Partido. Ahora sí, ya está lista para tejerse todavía. ¿Me aguanta otro partido? No, te va a salir doble ese adeno. Lo que dije es que te quedan, no ha reconstruido. ¿Quiste reconstruirla? ¿Quieres que rompe? ¿Quieres que rompe? Se reanuda el partido. ¡Gran tambú! Luisito Jiménez está de suplente de Manuel Durán. ¡Upatamursa, va! Ya le dio, ya le dio. Ahí va, ahí va. Cuenta, cuenta. ¡Gala! Ahí va. Un chabón, ¿eh? No puedes tocar el piso. Sí, cabrón, hermano. ¡27! Por eso, o sea, no puedes hacer esto. O sea, apoyarte del piso. No, toda esa pena, perdón. No sé ni cómo va. ¡Jálate! Suya, monja. Bueno, no. Mucho Luisito. Saca el rifle. Ahí va. ¡Feli. ¡Feli. ¡Felga. ¡Gracias! 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 ¡25! ¡Gracias! ¡Perdón! ¡Poné mal! Pues al parecer, pues ya no podemos decir quién va a ganar, puesto que a Manuel ya le rompieron la fuerza de la velocidad. Ya, pues el partido me gusta por Manolo. ¡Uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! Estuvo bueno y la cortada. Cortada de revés. ¿Qué más nos está viendo? Carlos Berti hizo un saludo. Desde la comodidad de donde estés. bisbautas. dipsbautas. doble fique hops treme química 19ers 26 poi para Chengna etc енно lo ed Zen essentially ¡Para calor! ¡Para calor! 27-29 ¿Todo va a hacer tu partido, Rafa? ¡Para calor! ¡Para calor! ¡Para calor! ¡Para calor! ¡Para calor! ¿Qué es? ¿29 qué? ¡27! ¡27-29! ¡Saque a dos! ¡Para fuera! ¡Fue buena! ¿Cómo quedó? ¡Fue buenísima! 30-26 se acabó, muchas gracias. Les mando un saludo y un abrazo. Gracias por acompañarnos.